Besándote Besándote Este cuerpo contra tu cuerpo se traumatiza Y tus lágrimas gota a gota van deprisa Y están llenas de delirio y de placer Besándote Las caricias de tus manos me hacen temblar Con tu boca de fiel gallardo me harás llorar Y un te quiero o un te amo repetirás Y también te faltarán aquellos momentos de intensidad Cuando el roce de mi cuerpo no tendrás Y las penas hasta el tiempo detendrán Sufrirá Besándote Besándote Existe el miedo que todo sea solo un capricho Que falte algo en las palabras que me has dicho Que mi canción junto a tu olvido yo me tenderé Besándote 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 Y aquí también Te faltarán aquellos momentos de intensidad Cuando el roce de mi cuerpo no tendrás Las penas hasta el tiempo te tendrás Sufrirás Gracias por ver el video Gracias por ver el video